Bienvenidos, soy Manuel Domínguez y en este vídeo vamos a ver el tema de los alias en Pogoche. Os voy a hacer una pequeña introducción. Los a veces determinados comandos, bueno cmdlet, pueden ser muy largos y pueden ser que además los utilicemos muchas veces. Para pasar tiempo utilizaremos los alias. ¿Qué es un alias? Pues un alias no es más que un nombre corto que representa o hace referencia a un comando largo. Ese alias debe ser fácil de recordar porque si no es fácil pues la liamos. Entonces vamos a verlo con la práctica. Vamos a abrir la consola, la tengo abierta y voy a empezar a inscribir una serie de comandos. Clear. Limpia la pantalla. pwd me enseña el path en el que me encuentro. ls me muestra información contenida en el directorio en el que me encuentro. Voy a pararla, ctrl c, vale. Ahora voy a crear un directorio md, prueba, directorio creado. Voy a ceder a ese directorio cd, prueba, intro. Voy a crear un archivo ni, ejemplo, 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 punto txt, le doy intro. Voy a meter información dentro de ese archivo. eco, comillas, hola, comillas y lo voy a mandar a ese archivo. Aquí, ejemplo, lo coge, intro. Voy a ver lo que hay dentro de ese archivo. cat, ejemplo, pues está hola. Voy ahora a borrar ese archivo, rm, ejemplo, lo borro. Me salvo del directorio cd, punto, punto, fuera. borro el directorio, r-r, prueba. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a hacer una historia, hago una history. ¿Vale? Cierra los últimos comandos. Y realmente lo que yo he utilizado ha sido alias. ¿Vale? Alias que trae el sistema. Vamos a ver los alias que trae por defecto el sistema de Windows. Si yo escribo aquí, limpio la pantalla para que lo veáis bien, y pongo, por ejemplo, get-alias. Le doy a intro y hay unos poquitos. ¿Vale? Me voy a pasarlo hacia arriba. ¿Vale? Vale. Y fiaros si así encontramos algunos de los que hemos utilizado. Por ejemplo, el cat lo hemos utilizado. El cd lo hemos utilizado. Entonces, fiaros que son los alias, los que yo he utilizado son los alias del sistema. Y aquí existe mucho. El cat, el cd, el clea, etc. ¿Vale? ¿Cómo averiguar? Existe un montón. ¿Cómo averiguar yo si un determinado alias, ¿vale? Tiene un determinado comando tiene alias? Pues yo pondría get-alias-definition y, por ejemplo, get-content. ¿Vale? Tiene, efectivamente. Este comando tiene tres alias. A mí me gusta más utilizar el comando cat. Entonces, los alias están muy bien, ¿no? Hay una serie de alias que están creadas. Por ejemplo, vamos a ver algunos alias que puede utilizar un administrador. Vamos a ver alias. Voy a poner aquí una etiqueta. Ponga alias para un administrador. Vamos a ver algunos, ¿eh? Simplemente como ejemplo. Administrador. Administrador. Por ejemplo, que quiero ver los procesos. Pues pondría pes. Ponga. Veo todos los procesos. Que quiero ver los procesos en forma de tabla. ¿Vale? Pues puedo poner format table. ¿Vale? Muy largo. Muy largo script. Pues lo pone ft. ¿Vale? El resultado es el mismo. Imaginad que quiero los procesos en forma de lista. Pues pongo ps, filtro y pongo fl. Le doy a intro. ¿Vale? Y aparece en forma de lista. Imaginad ahora que lo que yo quiero es inicializar un proceso. Pues puedo hacer o start process, que sería el camino largo, o bien puedo utilizar su alias. Su alias es saps. Y por ejemplo, voy a abrir el blog de notas. Notepad. ¿Vale? Y está aquí abierto el blog de notas. Lo voy a minimizar. Por un momento. ¿Vale? Yo quiero, por ejemplo, ahora, en este caso, ahora quiero eliminar... Bueno, voy a buscar un proceso. ¿Cómo buscaría un proceso? Pues yo pondría ps. Hago un filtro. Sería where object. Bueno, voy a utilizar interrogación. Esa interrogación es un alias de where object. ¿Vale? Entonces pongo aquí mi llavecita. Pongo mi variable, mi referencia al objeto que hemos creado. Guión bajo, punto. Y por ejemplo, el nombre. Y voy a decir un nombre que tenga que ver, like. Un nombre que tenga que ver con... Vamos a poner asterisco. Notepad. A ver qué encuentra. Lo doy. Cerramos. Lo doy intro. ¿Vale? Y aquí encuentra el proceso que hemos visto. O sea, los alias que hemos utilizado aquí. El ps para ver proceso. Y la interrogación que equivalente a poner where object. ¿Vale? ¿Qué es quiero matar un proceso? Pues podemos utilizar el alias kill. Yo pongo kill. Y pongo el nombre del proceso. Process name. Y en este caso, como ya sé que se llama notepad, pongo el proceso. Notepad. Intro. Otro área. Kill. Otro área que puede ser interesante puede ser el tema de la red. Si yo quiero ver la configuración de la red, tengo dos alternativas. O pongo get net ip configuration. ¿Vale? Le doy a intro. Me va a dar información de la configuración de la red. Por ejemplo, me voy a fijar en mi interfaz. La wifi, ¿no? Voy a limpiar la pantalla. Recupero el comando. Digo, pues yo quiero información del interface que se llama wifi, wifi7. Le doy a intro. ¿Vale? Lo tengo aquí. Pero si utilizo su alias. Gip interface alias wifi7. ¿Vale? Le doy a intro. Obtengo el mismo resultado. Fijaros. El git es uno de los alias más utilizados. Otro que puede utilizar un administrador. Pues el alias. Vamos a ver el alias del historial. Ponemos get alias. Dame si hay algún alias para el comando get history. Le doy a intro. Y efectivamente. A mí me gusta más utilizar history. Porque se parece a lo que es igual que el delino. Pues yo pondría history. Le doy a intro. Y tengo el historial. ¿Vale? Estos son simplemente algunos ejemplos de los alias que trae el sistema. La pregunta viene ahora. La pregunta viene. ¿Y si no existe el alias? Para un comando que yo escribo repetidamente y es muy largo. Pues no te queda otra. Tendrás que crearlo. Entonces vamos a ver qué comandos hay para trabajar con alias. Pon get command. Pongo comillas. Pongo asterisco alias. A ver qué me sale. Ponemos comillas. Le damos intro. Y aquí tengo una serie de comandos para trabajar con alias. Por ejemplo tengo exportar, obtener, importar, crear un nuevo o modificar. Entonces lo mejor es hacerlo a través de un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo. Vamos a crear dos alias. Uno que se va a llamar usuarios para get local user. Y otro que se va a llamar grupos para get local group. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? New alias. Name. Le pongo el nombre del alias. Usuarios. ¿Vale? Y el comando que va a... El comando que voy a utilizar sería local user. ¿Vale? Le doy a intro. ¿Vale? Está creado. Voy a crear otro. New alias. El nombre que le voy a dar al alias. Hemos dicho grupos. Grupos. Y va a representar get local group. Le doy a intro. Ya están creados esos dos alias. Vamos a ver si funciona. Si yo en vez de utilizar bien local user pongo usuarios. Usuarios. Le doy a intro. Me muestro el usuario. Si me pones usuario pongo grupos. Funciona. Tengo aquí ya dos alias para trabajar con usuarios y grupos de una forma más rápida. ¿Vale? Puede ser que necesites... Voy a limpiar la pantalla. De hecho, vamos a ver los alias. Get alias. Para que veáis que está en el sistema. Get alias. Normalmente está por orden alfabético. Aquí tenéis. Bueno, yo tenía otro. Aquí que he creado que se llama usuario. Y el que acabamos creado es uno que se llama usuario. Y grupo. Grupo, 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 grupo. Aquí tenemos uno que se llama grupos. ¿Vale? Aquí tenéis uno que se llama grupos. Aquí están los alias incorporados. Puede ser que necesitemos en algún momento determinado borrar los alias. Pues entonces utilizaremos remove item. Y la forma de hacerlo es poner alias, dos puntos, contra barra y el nombre del alias. Usuarios. ¿Vale? Este alias no funciona. Si yo lo ejecuto ahora, no sé si me va a decir que no existe o me va a dar un error. ¿Ve? No existe. No se reconoce el comando. ¿Vale? Voy a borrar ahora el otro. Remove item alias, dos puntos, grupos, ¿vale? Intro. Si lo vuelvo a ejecutar, pues nos da error como diciendo que no encuentro ese comando. ¿Vale? Así eliminaríamos los alias. Ahora, esto tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Que si yo borro los alias, si yo cierro la sesión, los alias desaparecen. En la próxima sesión no estarán estos alias. Voy a cerrar la sesión un momentito. Voy a escribir aquí exit. Exit. ¿Vale? Voy a abrirla nuevamente como administrador. Aquí la tenéis. ¿Vale? Y si yo pongo ahora usuarios, usuarios. ¿Vale? No existe. Si pongo, ¿cómo se llama? Grupos. No existe. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un alias que se pueda exportar. Vamos a exportar alias. Limpiamos. Vamos a exportar los alias. Vamos a exportar alias. Bueno. Primero entonces lo vamos a crear. Vamos a crear el alias un momentito. No se tardará. New alias. El nombre le vamos a llamar usuarios, como antes. Usuarios. Y equivale a poner getLocalUser. ¿Vale? New alias. Alias. El nombre. El nombre es. El nombre es. El nombre es. Grupos. Y equivale a poner getLocalGroup. Le damos intro. Comprobamos que funciona. Usuarios. Y grupos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a aprender ahora es a exportar. Vamos a exportarlo. En este caso, para exportar el alias, vamos a escribir el comando export alias. Tenemos que decir el nombre de los alias, menos name. Y el alias se llama usuarios, coma. Vamos a poner también el otro. Grupos. Y lo voy a guardar, path. Le tengo que decir el path. Lo voy a guardar en c2. Mis alias. Lo voy a guardar. Le doy a intro. Ya está guardado. Si quiero ver lo que hay en ese fichero, voy a echarle un vistazo. Por si pongo cat c2. Mis alias. Le doy a intro. Fijaros lo que tengo aquí. Yo, bueno, exportado por mano, lo que soy yo. Y pone aquí usuario getLocalUser. Grupo getLocalGroup. De forma, ¿qué consigo con esto? Pues cada vez que yo acceder a la sesión, si quiero utilizar los alias, lo puedo importar. Fijaros cómo se importaría. ¿Vale? Voy a, vamos a importar los alias. ¿Vale? Para importar los alias, bastaría con poner import alias path. Y le digo dónde está. C2. Mis alias. Le doy a intro. Dice, vamos a tener que serlo. Dice, el alias no está permitido porque ya existe. ¿Vale? Entonces vamos ahora a, vamos a cerrar la sesión. Lo cerramos. ¿Vale? Abrimos otra vez. Os la paso. Vamos ahora a ejecutar los alias. Import. Vamos a mover el usuario. Get. Get alias. Para que lo veamos. Aquí dentro, usuario no está. Vamos a ver si está grupos. Grupo, 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 grupo. Grupo tampoco está. Entonces, vamos a importarlo. Vamos a importarlo. Import. Alias. Path. C2. 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 Mis alias. Le doy a intro. ¿Vale? Ahora no me da raw. Y ya veremos los alias. Get alias. Y aquí debe aparecer. ¿Vale? Si nos fijamos en el último, pues aquí está usuario. Entonces, con la exportación y la importación, puedo tener siempre los alias a mano. Pero lo voy a complicar un poquito más. Vamos a ir un poquito más hacia adelante. El problema que tiene esto es que si yo cierro la sesión, me obligo otra vez a importar los alias. ¿Vale? Porque no se tarda mucho. Pero no sería mejor que nos creáramos un perfil. Entonces, vamos a crear un perfil. Voy a cerrar la sesión. Voy a cerrar un momentito. Para que no me dé problemas con los alias. Cuando los cree, me diga que ya existe. Haciendo un momentito la sesión. Escribiendo es sí mismo, si queréis. La vuelvo a abrir. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un perfil. Entonces, ¿dónde están los perfiles guardados? Si escribís $profile, ¿vale? Aquí, en esta dirección, está guardado el perfil mío. En user, manolo, document, windows, power shell, microsoft.power shell, profile.ps1. Ahí está guardado. ¿Vale? Voy a ver si existe ese perfil. Entonces, si yo pongo test, path, quiero que compruebe $profile. Quiero que compruebe eso. ¿Vale? Me dice true. Es decir, yo el perfil ya lo tengo hecho. Vosotros, si no tenéis el perfil, si os sale falso, que es lo normal, tenéis que crear el perfil. ¿Cómo se crea el perfil? Pues ponéis ni. Le ponéis el path. Y decimos que el path hace referencia a la variable profiles. Y si no se deja, si os da un error, ponéis force. Porque seguramente el directorio llamado Windows PowerShell no está creado y te lo tiene que crear. Entonces, si ponéis menos force, te lo crea y te crea el archivo Microsoft PowerShell.profile. Yo ya lo tengo creado y no tengo que hacerlo. En vosotros, pues lo tecleáis si lo necesitáis. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a editar ese fichero. Lo vamos a editar. ¿Cómo? Ponemos notepad mismo. Notepad. Ponemos $profile. Le damos intro. Y aquí podemos poner los alias. Por ejemplo, yo tenía que haber creado uno. Vamos a borrar este. ¿Vale? Y creamos los nuevos alias. Por ejemplo, new alias name usuarios. Usuarios get local user. Y creamos otro, por ejemplo, new guión alias menos name grupos que equivale a get local grupo. ¿Vale? Lo guardo, si queréis. Lo guardamos. Chivo guardar. ¿Vale? Nos salimos de aquí. Entonces, ¿qué hemos conseguido ahora? Hemos conseguido que el perfil se cargue automáticamente. Yo no tengo que importarlo. Vamos a decir verdad. Si pongo exit. Abro otra vez la consola. La paso. Para que la veáis. ¿Vale? Yo no he importado nada. Si ahora pongo get alias. Le doy a intro. Y efectivamente, aquí están los usuarios. Para terminar, un consejo. Los alias son muy interesantes. Te puede facilitar escribir comandos largos. Pero no debéis abusar de ellos. Solamente los estrictamente necesarios. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PowerShell, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 Gracias.